Para reconocer la vocación, dedicación y compromiso de 1,779 docentes estatales y federales, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, acompañado de la titular de la Secretaría de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya, tras una convocatoria abierta y transparente, entregaron constancias de incorporación a promoción horizontal en educación básica por 39 millones de pesos. El mandatario estatal reafirmó el compromiso con el respaldo del Magisterio Potosino y el impulso de obras educativas como la construcción de 100 nuevos centros escolares en las cuatro regiones para este 2023, así como los apoyos educativos como útiles, mochilas y zapatos escolares. Por su parte, Ramírez Amaya reconoció que a través de estas constancias se proporciona certeza y seguridad a las y los maestros como profesionales de la educación.